Y una juez Zamora investiga si se ha deteriorado el lago de Sanabria por posibles vertidos. Los expertos sostienen que el ecosistema de ese lago está cambiando. El Ministerio de Medio Ambiente niega que sea por desechos de las depuradoras de la zona. Son científicos que bucean en el lago de Sanabria y graban su inmersión. Entre estas dos imágenes ha pasado apenas un año. En el 2014 lo que prevalece en el fondo son las algas. Denuncian que su rápida propagación se debe a que cuatro depuradoras de los pueblos de alrededor no están funcionando. El agua, que antes no tenía nutrientes, al haberse enriquecido con todos los compuestos que llegan a través de las aguas fecales y residuales, se ha convertido en un caldo de cultivo que ha propiciado el que esta diatomea se desarrolle de esa forma. Otros expertos afirman que detrás de estos cambios en el ecosistema pueden estar procesos naturales. Puede ser que sean episodios climáticos de grandes lluvias, arrastres desde la cuenca, que cambien la concentración de nutrientes. Pero mientras, un juez ya ha abierto diligencias para investigar qué ocurre y los vecinos se han organizado en una plataforma para pedir que cesen los supuestos vertidos. Bajo por ahí en una barca y no se puede muchas veces respirar. La Confederación Hidrográfica del Duero asegura que sus informes hablan del buen estado de conservación del lago. Las infraestructuras existentes, aproximadamente el 75% de la contaminación generada por los núcleos se elimina, es decir, no llega al lago. Ahora será un juez el que tendrá que determinar si el lago de Sanabria realmente está contaminado.